Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colpado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para jugar al fútbol. Y es también una pierna extraordinaria. A continuación de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Centro, enorme cabezazo Le quedó salido el remate otra vez Estuvieron a nada de meter el gol Rafael Leao no pudo dar la dirección al remate Pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival Lo toca así, es falta Luno Méndez Vitinia Rafael Leao Pierde el cuerpo a cuerpo, bien defendido Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro McAllister Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Devuelve la pelota al medio Gran pase a través de la defensa Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo La revienta sin complicarse Tepol Correa Aquí va McAllister Intenta un pase al vacío Molina Allí la recibe Atención, pelota al área Rubén Méndez Reviente y la saca del área Joao Cancelo Bruno Fernández Joao Cancelo Rubén Méndez La abre al sector izquierdo Buen pase Gran corte Junto a tiempo Correa Va con ímpetu abajo Amarra con todo Es una falta clarita Joao Cancelo Joao Cancelo Recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo van a molestar? Bueno El árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Molina Estupenda maniobra McAllister que sigue Ronaldo La juega hacia adelante Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Saca el pelotazo para los delanteros No le puede quitar el balón Y le comete falta Molina Fernández Depol Timaría Prefiere no arriesgar La tira larga cerca del área La controla Ronaldo A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar el gol Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de golpe Bernardo Silva Bruno Fernández Rubén Díaz Vitinia La revienta Largo pelotazo a dividir Saca el pelotazo No No Así no No llega a destino McAllister Molina Correa La juega profunda Enorme pelota Pepe La saca lejos del área Quiere sorprender con el córner corto Pelotazo al segundo palo Corta justo y despeja Y ahora se viene el contragolpe Quedaron muy expuestos atrás Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado Del contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Rafael Leao Despeja lejos De su arco Así gana el balón Con inteligencia Y el árbitro La cobra Estiro libre Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Muy buena reacción De la arquera Para salvar la pelota Despeja sin contemplaciones Ahí saque lateral Fijate como el equipo Está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera De contener la subida Del rival Por esa zona Y además suma gente Al circuito ofensivo Rubén Díaz Diego ¿Cómo viste estos minutos Iniciales del partido? Ninguno de los dos equipos Ha tomado demasiado riesgo Por ahora Están tratando De hacer su juego Pero con cautela Martínez Distribuye hacia atrás Luno Méndez Recupera la pelota Rubén Deves Joao Cancelo Toca bien la pelota En ese sector La juega bien Hacia adelante Y arranca la contra McAllister Tepol Recibe con peligro Falta infracción Ahí tiro libre Va rechazando Con ese pilotazo Molina Cuidado Esta puede ser Muy buena Qué bien la hizo El centro Madrid Cabecea Puede ser Me la pudo meter De cabeza Me sorprende La pasividad De la defensa Rival En esa acción Sobre todo En el momento Del envío al área Es imperdonable Luno Méndez Rubén Díaz Vitinia Luno Méndez Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Ti María Tepol Ahora saque de banda Bernardo Silva Impresionante disparo Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo El finito Pasa con habilidad Molina Ahora la tiene Correa Qué buena pelota Amigos Atento para despejar La zona caliente No se la pueden sacar Pase cruzado Ahí está el cabezazo Brillante el arquero Espectacular Rafael Leao Le mató de manera Estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero Fue mejor La filtra la carrera Pepe La saca fuerte Allá arriba Bruno Fernández Busca habilitar A ver si lo aprovechan Bernardo Silva Buen envío Buen envío para él Reciben Zona peligrosa Tira el centro Uy Por centímetro No llega esa pelota McAllister Le saca la pelota Y corta la jugada Lita pelota Qué bien lo vio Ronaldo Nunca la da por perdida Traba Lucha Pero aquí Aquí no le puede pegar a la pelota Le faltó un toque final Bruno Méndez Aquí está Pepe Por ahora esto está 0 a 0 Pero no es porque no lo hayan intentado Los dos equipos están enchufadísimos Como sigue así la cosa Cualquier momento tenemos el primero Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque El pase no prospera Están imprecisos hoy Portugal Tiene un nuevo tiro de Kirchner A su favor Rubén Neves Di María Messi Acuña Correa El que controla es Di María Forcejea y recupera el balón Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Viene el centro sobre el área Y a la oportunidad Acuña Decide jugar en corto Acuña Acuña Abre el juego Y lateraliza el ataque ¡Qué calidad! Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar La pelota nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Nuno Mendes Rafael Leao Rafael Leao El gol de primera Excelente reacción del arquero Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Era muy difícil salir airoso De esa situación Con una chance clara de rematar Había demasiadas piernas La tira lejos de su campo Es falta Bernardo Silva Fernández Lo toca clarito Estiro libre La aguantará Cristina La pelota milagrosa Pero ingresa Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo McAllister Correa Vio el desbarque Atención Molina Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Buena tensión Pero no fue bueno el cabezazo Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores ¿No? ¿Cuánta libertad le dan Para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas Para marcar dentro del área? Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía de nada Intenta alejar el peligro de su arga Centro el área El segundo palo No sé qué quiso hacer realmente Esa pelota es imposible de controlar Bitinia Rubén Díaz Bitinia Aquí está Pepe Aquí está Pepe Joao Cancelo Pasa el hueco Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Pase cruzado De la cabeza Estaba bien ubicado No la pudo meter Le dieron demasiada libertad Para tirar el centro Medido y preciso La defensa debería cortar Ese rango de acción McAllister Correa ¡Apa! Justito se iba para el hoy Gran intercepción Bernardo Silva ¡Atención! Nuno Méndez Cuidado que puede terminar el gol Busca al delantero A ver si lo encuentra Buena chance para la contra Era un contra golpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Bruno Fernández La hace bien Saca la pelota Bien lejos del área Esta es clara Puede pegarle Bernardo Silva Acuña Despeja ese balón que quemaba Rubén Díaz Joao Cancelo Bernardo Silva Está habilitado Metió el tip El remate Pegó en el palo Pase cruzado De Nuno Méndez Logran cortar el centro Luno Méndez Luno Méndez Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Qué bien Habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Revienta el balón Luno Méndez No puede hacerla llegar A sus delanteros Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor Pasó muy bien Di María Se la saca De encima Bernardo Silva Es un pase Que rompe la defensa Estupendo desmarqué Qué bien Con 12 pases Salvando su equipo Le pegó Se salvaron Los chingados Los chingados Los chingados Se salvaron Desnudo Y los chingados Si no se salvaron Al secundario Así va el cabezazo Ahora sí va el cabezazo El nudo El 1, el 1, salvada monumental del arquero Nunca vi una ranchera igual Fantástica, tremenda atajada La tira lejos de su campo Se la pasa el arquero Joao canceló Cambia la orientación de la jugada Rafael Leao, Molina, le va a pegar Sin problemas la atajada del arquero Rafael Leao, todo bien Nada que reprocharle, todo mérito del arquero Bernardo Silva Distribuye por el costado derecho Qué bien lo vio, ahí va el disparo La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron No se puede entender cómo falló En algo tan básico como un pase a un compañero La recupera rápido La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Uy, 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 quedaron mal parados Atención De un arco al otro No nos dan tregua Gana la pelota con oficio Y si, se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Pitinha Joao Cancelo Luno Méndez Magnífico lo que hizo Pitinha Abre la defensa con un pase entre líneas En línea levanta la bandera Posición adelantada Ahí la tiene Y le puede venir el gol Esto será Saque lateral Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Ahí saque lateral Bruno Fernández La saca lejos Bien lejos Están bien ubicados en la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos De Paul Abre muy bien la defensa con este pase Está habilitado Se va de cara al gol El centro de Di María De Paul Rafael Leao Luno Méndez La tiene Rafael Leao Luno Méndez Rubén Díaz Pitinha Saque de la banda Luno Méndez Forcejea y recupera el balón La tiene Messi Gran corte Intercepta y gana el balón Quedó solo Va a enfrentar al arquero Intentaron sorprender por abajo Gran técnica para sacar ese remate La sangre El arquero estaba muy comprometido Bitinha Batallero Bitinha 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 Rubén Díaz Joao Cancelo Se perfila para recibirla Lucha por no perderla Lo vio bien, busca el pase De Paul Envío profundo a la carrera Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento De Paul Acuña Busca un compañero Lo vio subiendo por afuera A ver si llega ¡Le pegó el arco! ¡Gol! 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 Veraderamente increíble Una volea inolvidable Créanme que merecía ser gol ¡Fue espectacular! Que bien acomodó el cuerpo Hizo fácil lo difícil La agarró de aire Y dejó sin reacción al arquero Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Es un pase que rompe la defensa Fernández No se complica y despeja Luno Méndez Deja apagando el marcador Se anticipa Y la aleja del área Di María Messi ¡Qué buena pelota le pusieron! Bruno Fernández ¡Qué rápido recuperaron la posesión! ¡Cuidado! Pelota larga ¡Ronaldo! Fue una gran oportunidad De frente al arco ¡Inmejorable! Muy buena maniobra en el caje Saben perfectamente lo que están haciendo Macalister Correa aquí Controla la pelota Molina Sale a toda velocidad Despeja el peligro Despeja el peligro Al menos por ahora Macalister ¡Cuidado que se impactó! ¡Gol! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Se da el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de la instancia Un tiro inolvidable Desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo Es todo mérito del jugador Por la idea Por la ejecución Un verdadero golazo Se estira la diferencia Dos a ceros el marcador Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Nuno Méndez Avanza por izquierda Y ahora que lo para Messi Decide abrirla por la derecha Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido de la peor manera Ahora saque de banda Pone cuerpo Y no lo deja avanzar Vitinha No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Molina Correa Se van terminando Los primeros 45 Con un buen triunfo parcial Recupera la posición de la pelota En su propio campo Rubén Neves Luno Méndez Argentina Metió dos goles prácticamente seguidos Y ahora Vas a ganar cómodamente por dos a cero Tepol Corta el avance Muy atento Tepol La saca fuerte hacia arriba Qué bien lo vio Atención La saca justo con buen rechazo Linda Tepol Se dieron vuelta las cosas Y ahora Ahora todos a correr para atrás Bernardo Silva Joao Cancelo Joao Cancelo Joao Cancelo Tira el centro A ver si lo aprovechan Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Rubén Díaz Joao Cancelo Avanza bien con el balón Por la derecha A ver qué intenta Atención Que busca un compañero Molina La revienta Largo pelotazo A dividir Abre el juego Por la izquierda Pase cruzado De Nuno Méndez Le dio el pase Y se anticipó A tiempo Rubén Díaz Rubén Díaz Otro disparo Gol Gritado Gritado Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Momento clave Para irse al descanso Con este gol Que puede ser Importantísimo De cara al segundo tiempo Qué bien la colocó Por abajo Un tiro rasante Complicadísimo Para el arquero Ahora la diferencia Es solamente De un gol Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Acuña La recibe abierta Qué bien se escapó Di María Se planta firme Y le roba la pelota Allí le están marcando La infracción Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Estuvieron cerquita Acuña debe estar Lamentándose Por ese remate Del viado Vitinia Vitinia Rubén Díaz Vitinia Revienta el balón Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar McAllister Granquite Trabando con convicción Esta es clara Puede pegarle El árbitro Mirando su cronómetro Bernardo Silva La tiene pegada Al botín Qué bien se demarcó Por afuera Centro al medio Romero Depol La revienta Largo pelotazo A dividir Gran pase A través de la defensa Busca el hueco Ahí va Puede tirar Gol 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 Sí Gol 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 ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Contra una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio Sorprendió a todos Con este gol se lleva el balón a su casa Lo pondrá en el museo de los recuerdos Triplete histórico No les quepa la menor duda Es la figura del partido Pura eficacia frente al arco rival Ahora ganan por dos ¿Buscarán liquidar el partido? El técnico seguramente se pondrá furioso Si desperdician esta buena ventaja Precioso Mae Genial Infracción falta Tiro libre ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó! ¡La juega hacia adelante! ¡Rafael Neal Estuvieron a este de Marcanais Acuña ¡La juega profunda! ¡Ah! El arquero la mata lejos Vitinia Molina Correa Messi Messi Recibe con peligro Dispara esta Y se luce el uno con este atajador Esta no es una atajada cualquiera ¡Argentina! 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 Romero Está bien ubicado para cortar el pase ¡Argentina! 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 ¡Correa! Cuando uno lo marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Creo que el marcador Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Hubo Un excelente funcionamiento De los enlaces Entre el mediocampo Y los atacantes De hecho Es más probable Que amplíen la diferencia A que el adversario Consiga la paridad Salvo Que Haga un cambio radical El partido Está 3 a 1 Pero el segundo tiempo Llegará con más emociones Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Fernández De María ¡Qué bien quitaron la pelota! Ya tienen la pelota otra vez ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena Bernardo Silva Joao Cancelo La tiene Rafael Leao La tira larga Cerca del área McAllister Martínez Molina Molina Ahora la tiene Correa Pelotazo largo Y al hueco Bruno Méndez Bruno Fernández Joao Cancelo Joao Cancelo Bernardo Silva Joao Cancelo Pase cruzado Joao Cancelo Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Gran oportunidad Se fue muy arreglo del arco Que vulnerable es la defensa de este equipo Parece que no tiene capacidad de reacción Frente a esta demostración de buen fútbol Pitinia Rubén Díaz Bruno Méndez Se la lleva Bruno Fernández Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La abre el sector izquierdo Buen pase Lindo espacio Encontró por ese lateral Saca la pelota Y aleja el peligro Depol Di María Acunia La saca fuerte hacia arriba Pepe Se la saca de encima La tira lejos de su campo Abre el juego por la izquierda Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento La juega larga A ver si llega Ronaldo Quedó enganchado Offside Linda pelota Que bien lo vio Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Rubén Díaz Pitinia Bernardo Silva Bernardo Silva Peligro puede ser Quioca jada por favor Magnífico el uno Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Joao canceló La juega corta Muy buen control Bernardo Silva Messi Acunia Puro talento Extraordinario Joao canceló Pitinia Rafael Leao Pasó muy bien Atención que ya le pegó Revienta la pelota Sin sutilezas Le ponen el cuerpo Para moverlo Molina Aleja de su área Correa Messi Depol Que bien lo vio Atención El juez Invalide La jugada Están ya en línea Posición fuera de juego Luno Luno Méndez Aquí está Rubén Neves Ronaldo y el balón La abre por el sector derecho Bernardo Silva Rubén Neves Lo tocaron Es infracción Hay tiro libre Tiro libre Tiro libre Joao Cancelo Bruno Fernández Correa Rafael Leao Bruno Fernández Rafael Leao Traba, lucha y gana el balón Tiro libre por esa dura falta Busca al delantero A ver si lo encuentra Martínez Molina Martínez Saca el pelotazo para los delanteros Acuna Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Messi Saca el peligro del área con ese DPG Fernández Macalister Fernández Di María Aquí va Macalister Di María Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota No pudo salir a tiempo Posición adelantada Ronaldo Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Gran jugada Acuna Acuna Di María se lleva la pelota Pasa en medio Rechaza el balón Para salir de la boda Vitinia Bernardo Silva Joao Cancelo Nuno Méndez Bruno Fernández Rubén Neves Aquí va Bernardo Silva Tiene espacio Puede ser Brillante habilitación Ojo que la defensa Está mal parada Di María Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Di María Molina Rubén Neves Rubén Neves Bernardo Silva No, no Así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante Para atacar Jugaron muy lejos del área Y le pega el arco Gol, 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 gol Gol Ahí está El autor del gol Marcan el gol Y se vuelve a meterle el partido Portugal Metió un contraataque fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una Torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa Y lo consiguieron Es el momento justo de ir a buscar el empate Di María De Paul Rubén Díaz Y Messi, 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 Messi Uy, 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 uy Por poquito meten la pelota Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana la tapa de todos los diarios Vitinha Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Joao canceló Se lanza con todo el ataque De Paul Marca muy firme Y le roba el balón Messi Está siendo anulado Permanentemente Por su marcador Bueno Se acordaron un poco tarde De marcarlo, ¿no? Ya les hizo Tres goles Di María Corte crucial para salvar al equipo Saca el pelotazo largo Por muy poco No llegó a esa pelota Hubiera quedado cara a cara Para definir Me parece que se apuró Con una pausa Podría haber generado Un espacio mayor Para habilitar al compañero De Paul La gana es genial Aquí está Pase cruzado de Molina Gana arriba Cabezazo La expresión fue buena No la pudo concretar Como debía Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer el gol Sí o sí Vitinia Joao Cancelo Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Bernardo Silva Di María ¿Qué contra tienen? Por favor Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Intenta Un pase al vacío Rubén Díaz Joao Cancelo Gran pase Le pega desde ahí Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No? Es el único camino Romero Bruno Fernández Bernardo Silva Falta tiro libre Es lo que está marcando El árbitro Qué buena pelota le pusieron Impresionante disparo La juega la juega la juega Ahí va otra vez Buena intención Pero no fue buena El cabezazo Tenía muchas opciones Dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo Un gran despliegue ofensivo Recupera el balón Fueba chance. Rafael Leao. Pase largo al hueco. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Rubén Neves. No, no. La jugada queda en la nada. No llega al área. Hay que buscar por otro lado. La juega bien hacia adelante. Di María. Recibe con peligro. Esto es claro. La puede pegarle. Pepe. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado. Bien defendido. Se metió por donde más gente había. Y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Joao Cancelo. Está bien ubicado para encarar. Molina. Pepe. Le bien la jugada. Y corta ese pase. Pepe. Estaba atento para cortar. Rafael Leao. Nuno Méndez. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Buen trabajo de equipo. La cruza en el medio. Puede rematar. Atención. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Salen de contragolpe. Abre la defensa con un pase entre líneas. Messi. 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 Joao Cancelo. Bernardo Silva. Rafael Leao. Tira un pelotazo largo. Rubén Díaz. Bernardo Silva. Ronaldo. Bernardo Silva. Extraordinario arquero. Qué instinto. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atajar. Balón largo por arriba. Fernández. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Molina. Correa quien controla la pelota. Pepe. Pepe. Corta el pase y tranquiliza. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Correa. Me parece que quiere enganchar por adentro. Excelente control de la pelota. Reciben zona peligrosa. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Uf. Qué lío bárbaro. Salmón el área. No pudieron concretar. Pero la verdad. Es que podría haber pasado cualquier cosa. Ahí está el cabezazo. Ahí está el arquero. El arquero volvió a eximir sus grandes habilidades para atacar. Vio el desmarque. Atención. Nuno Méndez. Siempre importante colaborando en ataque. Ahí saque lateral. Avanza muy decidido. Qué pelota le puso. Dispara el arco. Es gol. Es gol. Sí. Gol. Gol. Logran ponerse de pie. Empatan. Y las cosas están iguales. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Bernardo Silva es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Las cosas vuelven a estar como al principio. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. McAllister. Correa. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez. Y se fue nomás. Saca de menta. Rubén Díaz. Nuno Méndez. Se reanuda el juego desde el lateral. McAllister. Aquí está Tepol. Dímaria. Bruno Fernández. Vuelve a ganarla. No. Muy flojo el pase. Tepol. Correa. Ahora la tiene Correa. Argentina se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. La juega corta para asegurarla. Pura habilidad. Terrible balón. Llega justo para rechazar. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Ronaldo. Muy atento para bloquear el pase. La filtra la carrera. Brillante maniobra. Qué buena pelota. Pego en el travesario. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Vuelve. Joao Cancelo. Gran pase. Cortan el avance. Bien plantados en campo propio. Pasa el hueco. Qué bien lo vio. Justito. Allí va. Le da. Ahí. Ese fue un muy buen disparo. Ronaldo estuvo muy lúcido al momento de iniciar la carrera y propiciar ese excelente pase profundo. Buena maniobra. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. El balón es dominado por Ronaldo. Rafael. El balón quedó a centímetros del paro izquierdo. Qué cerca pasó ese disparo. No entró por límetros. Forsejea y recupera el balón. Joao Cancelo. Aquí está Pepe. Pelotazo largo para cambiar de frente. Luno Méndez. Qué bien lo vio. Atención. Brillante control. Viva el fútbol. Cabecea. Puede ser. Qué manera de desperdiciar una jugada del gol. El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. No puede ser. Pero no es la única... Es la única... No puede ser. No puede ser. No puede ser la única cruz. Luno Méndez Lo barre fuerte Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Pepe se anticipa e intercepta Tira un pase largo al vacío Gran pase, le puede pegar Es un pecado perder así la pelota A esta altura, el que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Vitinia Joao Cancelo Puede generar peligro si la baja Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar Saque de manos Macalister Correa Macalister que sigue Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio La juega en largo La pelota traspasa la línea de fondo Esto es Saque de Arco Macalister Macalister Correa Quien controla la pelota Molina Molina Va con todo por la derecha Hay que darle mérito a estos jugadores Por el ímpico El coraje Con el que siguen buscando el triunfo Ahí va Oportunidad Ah no puede ser Como la desperdiciaron Fernández Recupera la pelota Linda pelota Qué bien lo vio Pasó Bernardo Silva Increíble 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 Pero se puede creer Lo que se acaban de perder ¿Se viene el cambio no más? Sí Hay una modificación en el equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Qué peligro se pase Por favor Di María Falta, falta, falta Infracción Tiro libre El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada De Paul Brillante Brillante habilitación Siguen jugando Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos Los dos equipos Los dos equipos lo quieren ganar Rotaldo y el balón Tiro libre Dice el árbitro Bernardo Silva Busca el arco Esta sí Era una oportunidad Inmejorable Pase cruzado De Rafael Leado Mal disparo Pero al palo Increíble Lo que se perdió Rubén Neves Joao Cancelo Si controla Bien se va Bernardo Silva Que sigue El partido sigue Igualado Pero todavía hay tiempo Para algo más ¿No te parece Diego? Y los dos están buscando Esa última posibilidad Que les permita Quedarse con el triunfo Di María Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La juega profunda Saca el remate Gol, 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 gol se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Y con ese gol, pasan a ganar el partido. Que nadie se atreva a darlos por muertos. Dieron vuelta a esta historia, pero ahora tienen que mantener el resultado. El que controla es Di María. Fernández, intenta desde ahí. Lo que se perdieron, increíble. Este gol les devolvió el ánimo. Si siguen generando oportunidades como esta, seguramente van a lograrlo. Revienta el peligro, le saca violentamente. Fernández. Di María. Qué bien lo que inventó. Ahí la tiene, puede venir el gol. Se lamenta porque sabe que puede hacerlo mejor. Argentina, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Fernández. Fernández. Tepol. Distribuye por el costado derecho. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Qué bien lo vio. Las miradas de los compañeros lo dicen todo. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. La saca fuerte hacia arriba. Precioso amague. Genial. Abre el juego por la izquierda. Fuentepe que estuvo rápido y atento. Portugal realiza otra modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Tiene espacio. Puede ser. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buen pase. Otra vez. Aprovecha la posibilidad. No pudo meter la pelota. Argentina puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. Pitinia. La estrategia es clara. No perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Es lo mejor que pueden hacer. Evitar que el rival tenga la pelota. Aunque algunos estén en desacuerdo. Tempol. Estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Fernández. Pelotazo largo y al hueco. La aguantarás. Le da de aquí. Se quitó al defensor. Y encima dispara el arco. Gran jugada. Acuña tuvo la chance de hacer un gran gol. El control en velocidad fue estupendo. Una lástima como la terminó. Romero. Fernández. Abre el juego por la izquierda. Vio el desmarque. Atención. Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. Aleja el peligro por ahora. El resultado no está sellado. Ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Guerreiro. Pitinia. Se la saca de encima. Bernardo Silva. Ahí está el remate. Una gran frustración para el jugador. Fernández. Aquí está Tempol. Di María. Messi. Se planta firme y le roba la pelota. Envío profundo a la carrera. Se lanzan con todo en la contra. Estaba atento para interrumpir esa acción. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Depol. Rubén Neves. Bruno Fernández. Rubén Neves. Tempol. Gana el balón poniendo la pierna. Romero. La domina. Di María. Di María. Tepol. Acunia. Di María se lleva la pelota. Pase cruzado de Acunia. Rubén Díaz. Despeja lejos de su arco. Sale el balón. Y se viene el cambio nomás. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Depol. Fernández. Aquí va Macalister. Estupendo como el enluyó. Vitinia. Rafael Leao. Pase largo buscando a los de arriba. Ronaldo. No puede hacer pie. Vivala. Fernández. No ves. Divala. Pase largo el hueco. Divala. Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Busca habilitar a ver si lo aprovechan Fernández La abre al sector izquierdo Buen pase Bruno Fernández Aquí va Bernardo Silva Diogo Danot Pepe Aquí está Rubén Neves Bernardo Silva Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Traba lucha y gana el balón Gómez Messi Di bala Abre el juego por la izquierda Gómez Saca la pelota Y aleja el peligro Es falta amigo Tiro libre 5-4-3-2-1 Señora señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca Que se ha terminado esta historia ¡Gracias! Tiro libre Tiro libre Hijrah El árbitro enemy Así Su El árbitro Quendes Quím shine Gracias por ver el video